Esta noche Cuando den las doce Y se vaya el año viejo Voy a dar las gracias Por verte amado En una noche como esta Esta noche Cuando den las doce Y comience el año nuevo Voy a recordarte Mucho más que antes Aunque estemos lejos Quiero que sepas Que yo en ese instante Voy a estar contigo Te estaré llamando Y al cielo implorando Que vuelvas conmigo Entonces mi vida Si tú eres la misma Que una vez me quiso Si de mi te acuerdas Cuando den las doce Pensarás lo mismo Y quiero que sepas Que yo en ese instante Voy a estar contigo Te estaré llamando Y al cielo implorando Que vuelvas conmigo Entonces mi vida Si tú eres la misma Que una vez me quiso Si de mi te acuerdas Cuando den las doce Pensarás lo mismo Cuando den las doce Cuando den las doce Le voy a dar gracias a Dios Cuando den las doce Por haberte amado tanto Cuando den las doce Ay, cuando llegue el año nuevo Cuando den las doce Que felices seremos Cuando den las doce Cuando den las doce Música 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 ¿Cuánto den las doce? ¿Cuánto den las doce? Rafi Torres ¿Cuánto den las doce? Doce campanadas Música ¿Cuánto den las doce? Faltan cinco Faltan cinco Faltan cinco Para las doce ¿Cuánto den las doce? El año va a terminar Y me voy corriendo a mi casa Abrazame a mi mamá ¡Felicidades! A mis amistades Felicidades A mis familiares Felicidades Felicidades En el año nuevo Felicidades 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 A mis familiares